hey qué pasa chavales muy buenas a todos bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo del final fantasy 15 seguimos con las misiones de fitz o fiar el nuestro armero querido que nos mejora nuestras armas y bueno como ya dije en el anterior vídeo de la para mejorar la sucubo esta vez vamos a hacer yo también la tengo la elementívoras y bueno como siempre y bueno como siempre como hicimos en el anterior vídeo con la sucubo lo que debemos hacer de nuevo es hablar con tony e intercambiar cuatro zanahorias por el arma elementívoras y bueno al igual que con la sucubo tenemos que ir con cid como siempre a entregarle hablar con él y enseñarle el arma y nos pedirá como como condición para mejorar el arma que le entreguemos una mandíbula espinosa bueno la mandíbula espinosa al igual que con la sucubo estos objetos nos los dan unos monstruos del soto de mal malam en este caso la avispa letal y a diferencia de los zamarrajos con con la garra de saurio aquí sólo hay un 75 por ciento de probabilidades pero bueno la supongo que él conseguiremos rápido dicho objeto y bueno dicho esto igual que hice también con la sucubo iremos un rato al soto de mal malam y mataremos unos cuantos unas cuantas avispas letales y a ver lo que tardamos en que nos den un una mandíbula espinosa bueno chicos al igual que me pasó con con la sucubo para la elementívoras para mejorarla hasta las libadoras tampoco me ha salido ninguna dichosa avispa supongo que será porque ya había terminado la mazmorra una vez no sé exactamente por qué pero la cuestión es que no han salido ninguna pero nos aseguro que hay hay avispas de estas y que sueltan la mandíbula espinosa porque yo es un arma que ya la tengo mejorada y bueno una vez la tengamos pues como siempre volvemos con fit en hammer hit o en al faro de caem según el capítulo en el que estéis le entregamos las mandíbulas la mandíbula espinosa completamos una batida o misión secundaria o principal nos vamos a dormir y automáticamente si nos llamará por la mañana y podremos terminar la la misión de las elementos elementívoras más víboras bueno dicho esto pues un like si os gustó el vídeo si os ha sido de utilidad comentar si tenéis alguna duda alguna petición de este final fantasy 15 compartir con vuestros amigos y suscribiros para más muchas gracias a todos chicos y nos vemos en el siguiente adiós